duro choque entre el ex ministro wilson ruiz y el presidente gustavo petro por derogación del decreto deporte de droga el mandatario colombiano le reclamó que no desinforme a la población teniendo en cuenta que fue ministro de justicia las reacciones por la decisión del gobierno nacional de derogar el decreto 1844 de 2018 con el cual se le habían dado facultades a la policía nacional para combatir el micro tráfico de estupefacientes en espacios públicos no paran y siguen generando polémica en el país la más reciente polémica se suscitó entre el presidente gustavo petro y el ex ministro de justicia wilson ruiz por una publicación del ex funcionario del gobierno de iván duque quien manifestó que la derogación podría afectar potencialmente a la inseguridad presidente gustavo petro la eliminación del decreto 1844 de 2018 que facultaba a la fuerza pública para vigilar el expendio y porte de sustancias y prohibía poseer o comercializar podría desencadenar la desestabilización de muchas familias colombianas escribió en la red social x ruiz aseguró que podría afectar potencialmente la inseguridad la lucha contra el tráfico de drogas y provocar un aumento en el consumo y la comercialización no entiendo esa prisa de darle privilegio a los bandidos y espojar a la autoridad de proteger a nuestros jóvenes de las drogas el mensaje no pasó desapercibido y el propio presidente petro se encargó de responderle usted fue ministro de justicia no es informe a la población el decreto que derogó nada tiene que ver con el expendio de drogas ni su comercialización escribió el jefe estado petro explicó que la derogación sólo impide que lo que sucedía en su gobierno continúe hacer que la publicidad hurgada en los bolsos de los jóvenes pobres las llevara al cai y sucederan acosos la derogatoria sólo impide que a los jóvenes se les encierre en cai y se los golpeen o se les aplique electricidad o mueran quemados vivos dentro de esos cai como un swatch la derogatoria sólo impide que nunca más estallen las guerras invisibles entre jóvenes pobres excluidos y la policía y que disparen desde los caes eso terminó en mi gobierno no habrá falsos positivos jóvenes sin ojos muchachas violadas o miles de jóvenes encarcelados por protestar la guerra contra la juventud terminó a diferencia de ustedes no consideramos la juventud el enemigo interno concluyó la posición del gobierno frente al decreto derogado el presidente gustavo petro ya ha advertido este domingo que todas las normas de penalización de la comercialización de drogas y narcotráfico siguen vigentes esto luego de que se encendiera una polémica tras la derogación del decreto 1844 de 10.018 en tal virtud del mandatario explicó los alcances del decreto 21 14 del 7 de diciembre de 2023 que eroga las sanciones de multa impuestas por el gobierno interior para el porte de dosis personal de drogas al derogar las multas y el raqueteo que conlleva la llevada al CAI y en muchos casos el golpe la extorsión e incluso el abuso de mujeres cesan podemos hablar de paz al barrio expresó el jefe de estado de acuerdo con el presidente petro derogar las multas al porte establecida de manera inconstitucional hará que la herida abierta entre la juventud barrial y la policía local se pueda cerrar porque el estado deja de ejercer una persecución insensata contra los jóvenes de los que se sospecha son consumidores sólo por ser jóvenes la mayoría no son consumidores según comentó el mandatario entre otros gobiernos se construyó como enemigo interno a la juventud barrial eso llevó al ajusteamiento de miles de jóvenes y al estallido social respondido por el estado con decenas de muertos y miles de detenidos todos jóvenes esa guerra contra la juventud ha terminado la policía debe lograr acabar las desconfianzas barriales con la juventud y centrarse en lo que la ley prohíbe capturar al capo al lavador de dólares y capturar a los delincuentes que azotan a la ciudadanía la juventud del barrio no es el enemigo es la nación futura puntualizó el presidente petro